Buen día amigos, hoy vamos a hablarles acerca de lo que es ser verificado en Binance Si realmente vale la pena ser verificado en Binance Si quiero tener ganancias, necesito ser verificado ¿Cómo logro ser verificado? Muchas, muchas preguntas que hay en el tema de P2P en Binance Hoy te lo voy a explicar de la mejor manera Antes que nada quería preguntarte si no te has suscrito Suscríbete por favor, es gratis Dale like y comparte, ok? Fíjense algo, ser verificado en Binance, ¿qué es? Primero, ok? Cuando tú entras en Binance, hoy en día en la gran mayoría de los países Te sale una lista de comerciantes, ok? En la lista solamente aparecen los verificados ¿Cuáles son los comerciantes verificados? Los que tienen una medallita amarilla Como te voy a dejar uno por aquí para que la veas La diferencia entre un comerciante verificador que tiene una medalla Y el que no tiene una medallita No solamente es la medalla, sino que Como te digo, cuando tú entras a la plataforma de Binance Las personas ven si eres verificado O sea, aparecen solo verificados, ok? Si tú ya conoces el mercado Tú puedes buscar entre filtros Y pedir que aparezcan los no verificados, ok? O sea que de entrada en la plataforma de Binance No aparecen los no verificados O sea que si tú quieres colgar un anuncio No vas a aparecer de una Es como tener una mayor exposición, ok? Y no solamente es tener una mayor exposición Sino que la gran mayoría de las personas Prefieren trabajar con un verificado Que con un no verificado Por ende las personas que Los verificados tienen una mayor cantidad De volumen de venta y de compra Aparte de eso Un verificado le pueden entrar tranquilamente 12, 13 órdenes por cada anuncio Que coloca Pero si no eres verificado Van a entrar solamente 4 órdenes Después que entra tu orden número 4 Por cada anuncio Tu anuncio se va a caer, ok? Se va a desaparecer de la plataforma Entonces vas a poder comercializar máximo Con 4 personas al mismo tiempo En cambio si eres un verificado Por cada anuncio van a entrar 12 órdenes 10, 14 órdenes Sin ningún problema Esto hace que tengas un mayor volumen de operación Que pueda ser más rápido Vamos a suponer que tienes anuncio De compra y venta al mismo tiempo Van a estar comprándote 10, 14 personas en un lado Y vas a estar vendiéndole a 14 personas por otro lado Vas a ser mucho más rápido Las personas te van a estar liberando Vas a poder entrar Tienes un flujo mucho mayor Mucho más rápido Hay mayor confianza Eso permite que tu precio pueda ser mucho mejor Pues no vas a tener que competir Con los precios de pronto muy bajos Que tiene un no verificado Entonces es necesario ser verificado Para trabajar en P2P Sí Porque el margen de ganancia en el P2P Como siempre se les he dicho Es bajo Porcentaje de ganancia por debajo del 1% Pero que si no eres verificado Muchas veces ni siquiera tienes ese margen de ganancia Podría ser de inclusiva pérdida en varios mercados Y fíjense las métricas Es lo que necesitas para ser verificado Dice hoy en día Hoy en día Este A la fecha 18 de abril Del 2023 Necesitas tener Más de 500 órdenes completadas Con distintas personas Órdenes completadas En un mayor de un 90% No tener comentarios negativos O pocos comentarios Al respecto con el volumen de lo que tienes Y tener un volumen mayor a 0.5 BTC En los últimos 30 días Ok Fíjense algo Estas métricas que me pide Bainas Tienen que ser en los últimos 30 días Ok Para poder ser comerciante verificado Luego de esto Tienes que tener 500 BUSD Que es el equivalente a 500 dólares Que los tienes que dejar bloqueados En la plataforma de Bainas Es como un seguro para ellos Para poder hacerte comerciante verificado De pronto estas métricas te suenan Voy a dejarles una imagen por acá Con todos esos detalles Y de pronto particionan Que son muy difíciles de llegar No, no son muy difíciles de llegar Tenemos en nuestra comunidad privada Personas que se han logrado verificar Al lazo de 3 semanas Un mes Dependiendo de cómo estás operando Le damos distintas estrategias A las personas Para que puedan hacerse verificado Y partiendo de este tema Te quiero invitar Si quieres ser parte De nuestra comunidad privada Puedes ir al correo Que te voy a dejar En la descripción del video El mundo del Bitcoin único Y vas a tener acceso A nuestra comunidad privada En esta comunidad privada Estamos dictando talleres Dependiendo del nivel En el que te encuentres En este momento Te vamos a asignar A un lugar determinado Y de esa manera Vas a poder tener Clases en vivo Que yo mismo voy a estar dictando Vía Zoom En este momento Estamos utilizando Zoom Y por ese medio Estamos trabajando Para educar a las personas La verdad es que me agrada mucho Que muchas personas Me han dicho Que han evitado ser estafadas Gracias a varios videos Te voy a colgar uno por acá Que es uno de los que Más ha dado beneficio Porque es una manera De evitar una estafa Que es bastante común Una estafa Que es bastante común Y a muchas personas Les ha servido De lección Para evitar una estafa ¿Ok? Estamos hablando De cómo evitar estafa Hablamos también De criptomonedas Hablamos de trading Tiene un costo pequeño Escribe al correo Ahí tienes toda la información Tenemos personas también Que han pedido asesorías Directamente conmigo Que quieren ser personalizadas Algunos porque Piensan que están En un modelo Que son muy básicos Y quieren aprender Desde cero Otros porque ya están Muy avanzados Me dicen Yo quiero Que algo súper avanzado Quiero lo máximo Entonces también Estamos con ese tema ¿Ok? Escriban al correo Pregunten ¿Cuál es lo que Es lo que ustedes necesitan Y por ahí Les van a dar información Partiendo de esto En conclusión Es necesario Ser verificado Para tener mayor rendimiento Es necesario ser verificado Si tú solamente Usas tu cuenta de bagnes De uso personal Para hacer algún movimiento Porque de pronto Tienes negocio En algún país O haces algún comercio De pronto No te hace falta Ser verificado Porque perder Un margen pequeño De 0.5 O de 1% Por operación No te afecta Entonces en ese caso No necesitas ser verificado Pero si quieres hacer comercio P2P Y si quieres Generar ganancias Fíjate algo Necesitas ser verificado Precisamente para eso Para que las personas Que puedan darse el lujo De perder Un pequeño porcentaje Seas tú Quien gane ese beneficio Esa es la idea De ser verificado Adicional a eso Que personas pueden Por ejemplo Si yo quiero cambiar 2.000 3.000 dólares 5.000 dólares Un volumen un poco amplio Yo siempre voy a querer Cambiarlo con un verificado Me da mayor confianza Porque para ser verificado Necesitas Mandarle a Bainas Inclusive Un video Con tu documento Donde tú salgas Ahí en el video Diciéndole Que tus fondos Son lícitos Con tu dirección De tu casa O sea Tienes que hacer Este cierto Filtro Para poder ser verificado Esto genera Mucha Pero mucha Más confianza Por eso Es que La gran mayoría De las personas Prefiere comercializar Con verificado Cuando no eres verificado El comercio Es un poco lento Pero ya cuando eres verificado Inclusive Toca La gran mayoría De las veces Apagar el anuncio Porque entra En muchas Muchas órdenes Hasta acá Se los dejo Chicos Bendiciones